Tú fuiste la inspiración de estos versos Y ahora que te tengo cerca quiero expresarte lo que por ti yo siento Cuando te vi tu sonrisa me empezó a gustar Tu mirada me decía algo más y de ahí me empecé a enamorar Te vi, eras distinto mucho a los demás Me atrapaste con ese mirar, tú la noche estrella fugaz No he podido borrar de mi mente y creo que es amor Hasta en mis sueños te tengo presente Eres mi sol Porque iluminas mis mañanas Eres mi obsesión No cabe duda ¿Qué mi amor? Que ya está escrito nuestro amor Porque solo con mirarte me robaste el corazón Abrazarte y besarte Y decirle al mundo que eres mía Me gustas bastante y quisiera que nunca te fueras de mi vida Ahora que te conocí Mi vida tiene sentido Volar hacia el universo y Y que no hicieras conmigo No he podido borrar de mi mente y creo que es amor Hasta en mis sueños te tengo presente Eres mi sol Porque iluminas mis mañanas Eres mi obsesión Eres mi obsesión Y que no hay 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 que Gracias por ver el video.